hola hola buenas tardes buenas tardes muchachos aquí vamos vamos para el pueblo de añasco vamos a dar una una corta vuelta o una vuelta corta como usted quiera y viene por aquí a pasear con lucas a sacarlo un ratito y decidimos venir acá a dar una vuelta pero lo que hay es mucho tráfico el tráfico está bastante bastante violento y entonces pues voltamos por aquí por añasco para dar la vuelta por el pueblo y vamos a regresar así que acompáñenme ya como saben lucas está por acá de vacaciones y va a estar con nosotros como 40 días más o menos y ya pues la semana que viene comienza el campamento el día 3 y ahí pues la va a pasar bien porque ahí va a estar con amistades que que son de su edad y y sabemos que la va a pasar bien porque porque tiene muy buenas amistades por acá también así que vamos a llegar esta es el área industrial de de añasco como pueden ver ahí la verja esa es la Johnson & Johnson esa es la fábrica donde se hacen eh los famosos jabones Johnson & Johnson los talcos los aceites para los bebés y un montón de de cosas más que hace Johnson & Johnson eh Johnson & Johnson pues se ha dedicado a hacer eh incluso algún tipo de de medicamentos también o sea que pertenece a a a la a las fábricas que son de 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 medicinas aquí estamos ya llegando al parque de beibol de aquí de añasco el parque francisco paquito pagán de añasco puerto rico aquí llegamos parece que hay alguna actividad en el parque y aquí estamos pasando por el residencial con un enorme árbol de mango me imagino que esos mangoes deben ser bien buenos porque están maduritos y no 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 Recuerde ese gente Con el dedito para arriba Dedito arriba Porque para abajo Para abajo no Para abajo es para otro lado Dedito arriba Ya estamos aquí En el casco urbano De Añasco, Puerto Rico La isla del encanto Por aquí ya Desde lejos vemos la casa Alcaldía Aquí de Añasco Un pueblo tranquilo Como todos los pueblos Apenas podemos ver gente Caminando Desde la pandemia Para acá la gente Ya casi ni salen de las casas Todo el mundo tiene su aire acondicionado Y prácticamente No vemos gente caminando Como antes Antes los pueblos Eran Estaban llenos de gente Caminando por las calles Y compartiendo en camaradería 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 Voy a brillarla Bueno Bueno Vamos allá Esta casa Están vendiendo Esa casa Mira que linda es Una casa como antigua Ella No, aquella Aquella Me encanta esa casa Lo único que esa casa Hay que meterle billete Como loco Pero alguien que tenga chavo La pone a A A valir Dinero Dale Ponlo en reversal Lucas Pues ando con Lucas Lucas está calladito Hoy como que no es el día de él Parece que se levantó tarde Me desperté tarde Estoy cansada ¿Ah? Me desperté Temprano Oh No dormiste bien Dormí bien Pero Me desperté Ok Bueno Saludos para Joe Torres Allá En Jacksonville Florida Joe Torres Eva Rivera Eva Saludos Carmen Castellanos Y Carmen Pérez Saludos Evangelista Dennis Colón Saludos Evangelista Hilda Ramos Y Choco Allá en Orlando Vamos a llegar hasta aquí Y después miramos Ok Aquí está La escuela Yo no sé si esta escuela Es superior Pero yo recuerdo Cuando era la escuela superior De Añasco Una escuela Con Con una fachada Muy bonita Déjame A ver si la puedo coger De frente Vamos a ponerla acá De frente Añasco Voy a abrir A tirar una foto A esto Si acaso Le tiro una fotito Ahí a la bandera De Añasco Por si Vamos a ver Cómo es el nombre De la escuela Dice Isabel Suárez La escuela Isabel Suárez Tiene una fachada Muy bonita Me encanta Esa escuela Dale este Mi amiguito My brother Saludos Rosana Flores Evelyn Y Marcos De New Jersey Vamos a hacer una derecha Aquí Para bordear el pueblo Y luego pues Nos regresamos Por donde llegamos Saludos para Ranger Colón Ranger Colón Y David Y Silvia También quiero saludar A Powell Y Casia Allá En Polonia Saludos Powell Y Casia Mira esta otra fachada De una casa De esas viejitas Mírala ahí Vamos a ver Para tirarle una foto Por si acaso La uso Para Para la presentación Del video Ok Déjame coger Por aquí Que yo nunca he cogido Por aquí Aquí Nada Vine a Eñasco Exclusivamente Para hacer este video Así que Yo creo que saludé A todo el mundo Eneida Ruiz Eneida Dice que es de Aguada Saludos para Eni Y por aquí Pues nos vamos Vamos a tratar De subir Por Por El salto De la encantada Me encanta Ese salto A mí Aquello es bien bonito Vale Vale la pena Estar allí Sentado Y Y Y Ponerse uno A leer Un jatito De él Alguna Algún Algún libro O alguna revista Aquí estamos Frente a la iglesia Pentecostal De Eñasco Y Por aquí Mismo Nos vamos A escurrir A ver Si salimos A las parcelas Las Marías Parcelas Las Marías Échale Aquí tengo A Lucas Tirando Tirándome Los cambios De la guagua Porque Ya ni eso Puedo yo Ni tirar Cambio Juega Saludos También A los muchachos De la De la Marqueta Allá en Aguada Los muchachos De la Marqueta Y también Quiero saludar A Agrocentro López De mi amigo Frank López Mire gente Mira Mira una grúa De las De las de antes Esa era una grúa De caña Lucas Mira eso Esa era una grúa Está intacta Esas Esas cosas Nosotros las cogíamos Y Un caballo Las subía Un caballo Dando vueltas Esto tenía Unos ríos Y entonces Poníamos el caballo A dar vueltas Y nos trepábamos Allá arriba Lo peligroso Que era Porque Para bajar Uno A veces Uno se tiraba Empezando a subir Porque si se dejaba Subía hasta Allá arriba Después No te podías Tirar Porque te rompía Los Cuántos huesos Tienes Bueno Gente Aquí estamos Llegando Yo creo que Estas son Las parcelas Esto es lo que Le dicen La calle Ancha Vamos a ver Oh Mira la calle Ancha Si estos Estuvieran Aguadas Nosotros Hacíamos la práctica Ahí Pero Ahí no podemos Porque No somos De todo esto Bueno Gente Ya vamos A entrar Entonces A las parcelas Ahí va ese carro Mandado No sé cuál es El 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 Apuro Parcela Las Marías Y aquí estamos Pasando por el Colmado Renacel Eso siempre está Ahí Lleno 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 de gente Aquí el Cantidato Se llama José Roberto González Monte Mejor Conocido Como Jota Estas parcelas Necesitan Un poquito De Pestovismol Por lo menos Unos pedazos Por ahí Para no Para no dañar Los carros Vamos a ver Que ya lo que faltan Para las elecciones Son Prácticamente Cinco meses Ok 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 Este se está malo Aquí Parece que esto No tiene salida Se está hueliendo Espérate un momento Esto no tiene salida Y ya se está Vilando Y yo lo voy a imitar Esto está Bien 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 Chabado Aquí Con Jota Mira para allá Esos nenitos Ay Dios Se cae con esa niña Se golpea Toda Bueno gente Me quedé dando vuelta Aquí Y ahora sí Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si es por aquí la salida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, vamos a ver aquí otra vez. Lago Pensionado. Sí, pero por aquí por lo menos salgo. Esta es la que le llaman la calle ancha de Ñanco. Pero no era por aquí que yo quería salir. Y ya llegamos a la calle principal. Bueno. ¿Ves la malla, Lucas? Está bien. 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 del salto, y terminamos el video más arribita, y ya tenemos el contenido de la tarde de hoy, que yo no iba a hacer, pero aproveché que fui a buscar a Lucas, y vinimos a quemar gasolina. Acá parece que llovió temprano. Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!